Si muchos hoy se enorgullecen de que el Partido Popular ha ganado las elecciones europeas, sin embargo, desde mi punto de vista, esa victoria representa la victoria de la mediocridad. No tanto por los votantes, que seguramente serán personas respetables, sino por la actitud de este partido que, si bien gana y gana, si bien queda siempre como primera fuerza política, al final nunca logra gobernar. ¿Es otra victoria pírrica para Núñez Fejó y el Partido Popular? ¿Hay algo más detrás de esto? ¿Está el Partido Popular incrustado en una actitud de ganar pero no despegar? ¿Podría disputarle el liderazgo si se tratara de unas elecciones nacionales? La verdad que tengo mis dudas al respecto y en este vídeo te las voy a detallar. Vamos con el vídeo. Si bien el Partido Popular se consolida como fuerza moderada, incluso como fuerza de centro, porque al desaparecer Ciudadanos, básicamente ha habido una migración de votos y el crecimiento del Partido Popular se ha dado más por absorber los exvotantes de Ciudadanos y a lo mejor algún votante indeciso que suele estar entre la izquierda y el centro más o menos, que puede haberse movido desde el Partido Socialista Euroespañol que haya migrado al Partido Popular, pero muy pocos. Realmente lo que ha demostrado el Partido Popular en estas elecciones es su incapacidad de ganar votos a la derecha de sí mismo. Y realmente queda atrapado en una pinza donde la ultraderecha crece, y ojo, crece no por Vox, sino porque ha habido alguien que ha sabido canalizar muy bien un descontento, por así decirlo, tan grande como ha sido Alvise Pérez y que ha básicamente limitado el gran avance que podría haber tenido Vox como fuerza política. Realmente, donde han crecido los votos es en el panorama político a la derecha del PP, si me apuras, incluso a la derecha de la derecha del PP, es decir, a la derecha de Vox. Pero donde el Partido Popular está demostrando precisamente no ser capaz de canalizar y captar votos. Por tanto, se queda ante la imposibilidad de conseguir mucho más en la derecha. Donde puede conseguir un poquito más es escorándose hacia la izquierda y convirtiéndose o proclamándose definitivamente un partido de centro. Al no estar Ciudadanos, esa pelea que en su momento tuvo implicados, recordarás, a Pablo Casado y a Albert Rivera para disputarse el centro, finalmente, con la desaparición de Ciudadanos, puede permitir al Partido Popular convertirse en lo que es realmente una fuerza democristiana, socialdemócrata, de centro, pero que cada vez más pierde sus tintes liberales y pierde sus... Bueno, nunca los tuvo desde mi punto de vista, pero sobre todo pierde sus tintes de derecha. Y esta prácticamente es la primera razón por la que creo que, en el fondo, el Partido Popular no tiene mucho margen y está más bien dentro del ámbito de la mediocridad. Que su crecimiento realmente puede ser un espejismo de cara a unas elecciones nacionales. Pero si me apuras, hay otro elemento más, y es el hecho de que el Partido Popular no ha sido capaz, contrariamente a como lo ha sido el Partido Socialista de la Vida Español, concretamente Pedro Sánchez, a favocitar las fuerzas de izquierdas y, al final, ganar votos del panorama a la izquierda de sí mismos. Si bien el Partido Popular tiene capada la posibilidad de ganar votos a su derecha, sí es cierto que Pedro Sánchez lo está demostrando conseguirlo en el panorama político a su izquierda, rascándole votos a su mar, desgastando a su mar y desgastando a Podemos, que se convierten en fuerzas anedóticas, en satélites de una gran izquierda centrada en el Partido Socialista de la Vida Español, que tiene una hegemonía. Una hegemonía que, sin embargo, el Partido Popular no puede tener. Porque si se unen Vox y Alvise Pérez, que tienen realmente un programa mucho más parecido, estaríamos hablando de una corriente política conservadora muy contundente. Desde luego, no llegaría todavía a disputarle el liderazgo al Partido Popular, pero sí es cierto que, en la eventualidad de no capitalizar Núñez Feijóo en los próximos meses esa inercia, es posible que todo esto derive en un descontento que en las próximas elecciones más bien castigue al Partido Popular y haya una migración de votos hacia la derecha. Si bien el Partido Socialista Obrero Español ha conseguido desgastar a las fuerzas políticas a su izquierda y convertirse en hegemónica en la izquierda, el Partido Popular está demostrando todo lo contrario. Está impulsando más bien, con sus actuaciones, el crecimiento de fuerzas políticas a su derecha. La inercia de los acontecimientos de cara a unas futuras elecciones puede ser más bien diferente. Un Partido Popular como fuerza, que si bien ahora aparentemente parece consolidada, puede ser menguante, mientras que el Partido Socialista Obrero Español puede convertirse en una fuerza política creciente conforme consiga desgastar cada vez más al panorama político a su izquierda. Y este es el segundo motivo. Pero hay un tercer motivo y es por el que yo considero que el Partido Popular, que la victoria del Partido Popular es una victoria pírrica y es una victoria que más bien detrás de esta fachada bonita esconde bastante mediocridad. Y es la actitud de los populares. Sí, la actitud de los populares que sigue siendo la actitud de Mariano Rajoy. De estar ahí y no hacer nada y simplemente esperar que le llegue su turno. No tanto por una propuesta excelente, no tanto por un comportamiento atrevido, valiente, por dar un paso adelante, sino por no exponerse y simplemente esperar que llegue su momento debido más bien al tropiezo del Partido Socialista Obrero Español. Básicamente, el Partido Popular y los directivos, los varones del Partido Popular, siguen manifestando esa actitud bastante mediocre, infantilizada, de creer que le llegará su turno y su momento para gobernar simplemente por demérito de los socialistas que tarde o temprano serán castigados. Pero que, en el fondo, no hacen nada para labrarse y conquistar un panorama político en base a propuestas concretas. Y, de hecho, la demostración de esta la dio ayer Núñez Fijó con estas palabras. Fíjate. Hemos cerrado el ciclo electoral de victorias nacionales en las urnas. Efectivamente, esta es la cuarta victoria nacional en las urnas. Y, ¿sabéis qué? Siempre que el Partido Popular ha ganado unas elecciones europeas, ganó las siguientes elecciones generales. Siempre. ¡Qué contentos! ¡Qué mundo de Disney, ¿no? Siempre que el Partido Popular ganó las elecciones europeas, después ganó las generales. Sí, también pasó que siempre que ganó el líder popular en las elecciones nacionales, luego gobernó. Todos lo hicieron, menos Fijó. ¿Qué impide que la próxima vez siga pasando lo mismo? Las cosas no suceden simplemente a modo de causa-efectos como gobernadas por fuerzas cósmicas. Porque parece aquí, Núñez Fijó, no sé, ampararse más en la astrología, como siempre ha pasado esto, seguirá pasando, más que por un esfuerzo, un mérito, un logro conseguido por valentía, ¿no? Y este ánimo de suficiencia, de no buscar la excelencia, de no ser valiente, de no dar un paso adelante, puede ser el espejismo que al Partido Popular le pueda convertir en el primer partido en ganar las elecciones europeas y no ganar después las elecciones generales. O incluso ganarlas, pero, como ya ha sucedido, no gobernar. Hay que tener mucho cuidado con simplemente esperar que los acontecimientos sucedan y que llegue el momento de cada uno. Porque muchas veces los autobuses importantes no pasan por esa parada, sino pasan en la acera del frente y hay que cruzar para pillarlos. Y a veces uno no se da cuenta, espera, 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 y su momento nunca llega. Y creo, en el fondo, que Núñez Fijó puede ser que se convierta en el líder del Partido Popular, que lideró, tal vez, un fenómeno de victorias, pero que nunca llegó a gobernar. Creo, en el fondo, que el Partido Popular está delante de una transición por el que todavía tiene que escarmentar un poquito más hasta darse cuenta de que las cosas no suceden simplemente por efecto de magia, porque existe una ciclicidad de los eventos que hacen que se repitan, sino que suceden porque la gente hace que sucedan. Y entre la gente que hace que las cosas sucedan, hay alguien en la foto, aquí, detrás de Núñez Fijó, que puede ser realmente el revulsivo, que puede ser la persona que, después de este desgaste, tome la rienda del Partido Popular y cambie esa actitud. Y es precisamente Isabel Díaz Ayuso, que no casualmente está ahí detrás. No sabemos si, esperando a que llegue su momento, también ella, pero queda claro que si Núñez Fijó no consigue capitalizar esto en los próximos meses, en las próximas elecciones, pues posiblemente tengamos primero un Pedro Sánchez para rato y segundo, pues Isabel Díaz Ayuso tendrá que dar la vuelta a todo esto y, bueno, tal vez sea aquella persona que consiga unificar a la derecha e iniciar ese proceso que sí ha conseguido tan bien Pedro Sánchez de conseguir ganar votos en el lugar donde realmente los puede ganar. Y no es el centro, sino más bien la derecha a la derecha del PP. Esta es mi consideración, pero veremos qué es lo que pasará en los próximos meses. Escríbeme qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de, desde la psicología, ir más allá de lo que son los números. Porque los números fríos a veces no nos devuelven todo lo que hay detrás y que se está formando, está creciendo, está avanzando y que puede ser bastante determinante si solo nos dejamos engañar por la foto estática de unos números que hacen creer que, sobre la carta, somos los mejores. Pero que, en el fondo, hay cosas que se mueven detrás y que hay que tenerla en cuenta. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.